¿Qué líneas? ¿Qué auto? ¿Qué poder? ¿Qué todo? ¿Qué es solo un Viper? Un Viper no se compara con nada. Es el músculo americano llevado a las líneas italianas con un potencial que pocas gentes se atreven a llevarlo al límite. Y estamos aquí junto con algunos ganadores del programa Ya Párate, que ganaron la trivia de lo que significa SRT, Street and Racing Technology, perfectamente para darles la vuelta rápida. Y yo creo que nadie lo disfrutó como ellos. Bueno, yo un poquito más, porque iba al volante. Ellos se pusieron un poco nerviosos. No sé si era risa nerviosa. No sé si vieron la pelona de frente, pero al final todo sano y salvo. Son 640 caballos, tracción trasera. Desconectamos toda la electrónica y a divertirnos como locos. Disfruten este video. Disfruten la potencia del coche. Y por favor, disfruten la cara de un adolescente de 13 años. Que de esos que dicen que no se asustan con nada, miren cómo se educan a base de puras fuerzas. 640 caballos, tracción trasera. Y disfruten este SRT Viper conmigo. ¡Vámonos! 640 caballos, tracción trasera. 740 caballos, tracción trasera. 740 caballos, tracción trasera.